Sin embargo, vemos que, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua, cuya nota informativa tengo aquí a la mano, en la parte final dice, y permíteme, es muy breve, cabe señalar que en el estudio de impacto ambiental la empresa SAUDER presenta tres alternativas de abastecimiento de agua al proyecto. A. Aguas subterráneas. B. Agua superficial. Presa Paltituri y transitoriamente aguas subterráneas. Y desalación de agua de mar. Solo se ha analizado la alternativa agua subterránea, por ser la única que ha sido presentada con sus respectivos estudios. Ahora, ese análisis dio como resultado que no iba a tener ningún impacto en la provisión de agua para la agricultura, incluso usando el agua subterránea. Sin embargo, la Autoridad Nacional del Agua tampoco tiene ninguna autoridad, por decirlo así. No, pero lo que está diciendo la Autoridad Nacional del Agua, que el estudio de impacto ambiental no centró su atención y su desarrollo técnico en aquello que sí podía tener una aceptación en la población, y que la propia empresa lo estaba planteando. Es decir, no es para la empresa un problema desalinizar el agua y utilizarla o construir la propiedad. Bueno, era mucho más caro para la empresa hacer eso. Entonces plantea inicialmente lo otro, ¿no? Pero siempre será más caro frustrar un proyecto desalinizar. No, obviamente, obviamente, obviamente. Yo creo que además hubo un error de comunicación, porque inicialmente se dijo que se podía desalinizar, después ya no, sino que se iba a usar... Entonces la gente dijo, oye, pues usted ya me ofreció eso, ¿por qué ahora baja su nivel de ofrecimiento? Pero en esta mesa de diálogo a la que han concurrido todos los actores, ¿no?, se ha vuelto a retomar el tema. Eso quiere decir que el tema estaba en carrera y podía ser desarrollado, ¿no? Entonces se va a poder volver ahora, es una segunda oportunidad para revisar técnicamente las posibilidades. Yo no soy un experto, ni sé si esto es posible o no es posible, pero sí creo que frente a una gran desconfianza lo que corresponde es multiplicar las garantías. Multiplicar las garantías. Solo de esa manera se va a lograr superar esa desconfianza y tener una población que se adhiera al proyecto y que se beneficie de él. Ahora esta mesa térmica, pues estará, ojalá que funcione. ¿Qué garantías hay de que la mesa misma funcione? Bueno, está de por medio la palabra del presidente del Consejo de Ministros, de los ministros que acudieron allí, del presidente del gobierno regional, de los dirigentes que encabezaron esta protesta, de los alcaldes del lugar. Más que eso no tenemos, más que eso no tenemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos esperanza y más bien hay que apuntalar, y cada vez que se trabe hay que destrabar y confiar en que el diálogo tiene la capacidad suficiente para llegar a acuerdos entre las personas. Ahora hay que llegar a una clase de diagnóstico que precise. En este caso, por lo visto, el problema principal habría estado en la actitud de la empresa hacia los pobladores, aun cuando acabamos de tener a dos dirigentes, uno de los jóvenes y otro de las madres, que no se quejan de la empresa, ¿no? Más bien han tenido una buena relación con ella, o sea que por lo visto en eso también hay una diferencia. Es decir, que aquí lo que hace falta son diagnósticos claros acerca de qué fue lo que falló, qué pasó. Sí, pero también yo creo que la propia empresa podría ser autocrítica y decir, bueno, yo cometí errores aquí, no me debí comunicar en estos términos, de decirse un poco más respetuoso, y salir y decírselo, ¿no? Decírselo directamente a la gente y restaurar esa relación que se necesita, ¿no? De acuerdo. Según la propia encuesta de datos, un 70% de la gente pensaba que la empresa se había comportado de una manera muy altanera, muy, no recuerdo qué palabra, arrogante o prepotente, no recuerdo qué palabras usaban, ¿no? Pedían disculpas. Sí, y lo que hay que evitar, Jaime, es justamente un proceso de radicalización del conflicto, ¿no? Que es lo que hemos vivido ahora. De acuerdo. Que se ha pasado de un tema, de un problema muy específico, y a hablar de cosas mayores como la expulsión de la compañía minera, etc. Sí, pues. Bueno, casi no nos queda tiempo, pero hay, según ustedes, seis casos, ¿no? O siete casos de conflictos que se están gestando a los que habría que prestar atención. Sí, a ver si podemos enumerarlo. Estamos preocupados porque habrás podido observar, Jaime, que en poco tiempo el país de pronto se desacomoda, ¿no? Cinco muertos en Piura, cinco muertos en Chala, con un paro y con bloqueo de cuatro días, el bloqueo en Islay y tres días de paro, el cierre de la municipalidad de Huancabamba y las movilizaciones que hay todavía allí, las marchas y el paro en Juliaca, etc. Hay algunos casos que vale la pena que se tomen en cuenta de inmediato. Por ejemplo, el caso de la petroquímica. Se va a instalar, hay un proyecto de instalación de una industria petroquímica en la zona considerada de amortiguamiento de la reserva de Paracas. Esto ha provocado una reacción del alcalde de San Andrés, una reacción de los dirigentes pesqueros de la zona, de un frente de defensa, de un comité de lucha, ¿no? Que están solicitando que se explique bien en qué consiste el estudio de impacto ambiental, si ha sido suspendido o no ha sido suspendido, y también si la zona que va a ser asignada para la industria petroquímica está dentro del plan de zonificación del municipio de Paracas. Entonces, ahí hay una amenaza de ir a paros, a movilizaciones. Convendría que desde los ministerios correspondientes se pudiera actuar de inmediato. Tenemos el caso de Nambari, que afortunadamente hemos escuchado que ha habido un anuncio de que se va a prorrogar por un año los estudios de factibilidad. Eso abre una posibilidad para poder explicar mejor el proyecto e ir ganando la confianza, transmitiendo bien la información a la población, porque ese es un tema muy complejo que involucra a tres departamentos, a una población que probablemente sea desplazada y que no sabe bien si ese desplazamiento le va a asegurar recursos de subsistencia al lugar donde van a ser trasladados. Además de todos los informes técnicos que se han mostrado hasta ahora que tienen que ver con el impacto ambiental de tener esta masa de agua en esta zona. Igualmente tenemos el caso de Vila Vilani también en Tacna, donde hay una resistencia de un sector de la población que exigen que la laguna de vixiviación del canal de Uchuzuma sea atendida, porque hay un temor de contaminación de aguas, igualmente la reubicación de la represa de relaves. En fin, tenemos entonces estos casos que desde la Defensoría del Pueblo y por expresa preocupación de la doctora Merino, sería bueno que sean atendidos en el corto plazo. Estamos a disposición para colaborar. Pero también hay un par de casos, si me permites para terminar Jaime, que están en proceso de negociación y que tenemos la esperanza de que resulten bien. Uno es el del mercado mayorista en Piura, donde murieron lamentablemente 5 personas. Estamos conduciendo una mediación ahí. La próxima semana tenemos una segunda reunión con dirigentes y con la municipalidad. Y en el caso del proceso de demarcación territorial entre Puno y Moquegua, que ya está en su tercera reunión, ya se han conformado los equipos técnicos, para salir al campo a recoger la información y hacer las mediciones correspondientes. Gracias, bien. Bueno, como si fueran dos países. Bien, Rolando, muchísimas gracias por la participación. Vamos a mantener esta comunicación para hacer un monitoreo. Nosotros también, lo más cercano posible de estas cosas, junto con la Defensoría del Pueblo. Fue Rolando Luque, entonces director de la Unidad de Conflictos de la Defensoría del Pueblo. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos ahora con Jorge Gutiérrez. Él es el creador, inventor del purificador de aire urbano Super Árbol. Un purificador que equivale a esa gran cantidad de árboles. Una cosa extraordinaria. Regresamos con él. Gracias. Gracias.